No es muy diferente como tengo mucho cariño para para ese club para esa isla para la gente de aquí y es un gustazo vengo con todos los niños y la familia esta vez sí hemos estado comentando y hablando que éramos una familia muy pequeña más con sólo una niña cuando empezamos aquí así que muchos buenos recuerdos sí claro como a mí me encantaron los campos de mi juventud y poder participar y ser parte de un campus aquí en Gran Canaria como es otro otro sueño que voy a cumplir y claro por supuesto como sabemos que está teniendo una trayectoria muy muy grande para hacer grandes cosas y aquí estamos con muchas ganas de verle y hacer parte de ese club otra vez